Desperté una madrugada Sin tu amor, sin tu mirada Te sentía tan distante, te sentí tan apartada Me pregunto cuál sería el motivo de tu rabia Yo fingía que dormía, tú fingías que soñabas Y yo, de repente estoy amándote Inconsciente estoy tocándote En la noche estoy deseándote, mirándote, buscándote De repente estoy amándote Inconsciente estoy tocándote En la noche estoy deseándote, mirándote, buscándote Si la culpa ha sido en mí, me reprocho mis palabras Tú eres para mí la vida Yo sin ti no valgo nada Y yo De repente estoy amándote Inconsciente estoy tocándote En la noche estoy deseándote, mirándote, buscándote De repente estoy deseándote, mirándote, buscándote De repente estoy amándote Inconsciente estoy deseándote, mirándote, buscándote De repente estoy deseándote, buscándote De repente estoy deseándote, mirándote, buscándote Música Música Música